Luego de que Gomita y la bebesita presumieran una amistad inigualable pese a que ya no fueran cuñadas, ambas personalidades han protagonizado las peleas más intensas en las redes sociales, sin embargo, una de ellas tomó valor y se burló de la otra frente a cientos de personas y cámaras. A través de la cuenta de Chismes Enamorándonos VIP en Facebook se compartió un vídeo en el que se observa a Gomita y a Lapicito en una de sus famosas presentaciones, donde, entre risas y aplausos, comenzaron a sacar cuestiones de la vida personal, pues sin temor nombraron a la bebesita y el supuesto temor que les tiene. En el clip de apenas un minuto y algunos segundos se escucha a Gomita decir que la bebesita no habla mal de ella en redes sociales, lo que señala la cuenta de Chismes Enamorándonos VIP como una indirecta de que Alexis le tiene miedo. Lo que más llamó la atención del público es que, sin pena ni miedo, Gomita aseguró que se ve mejor que la bebesita, a lo que su hermano respondió que coincidía rotundamente. Mientras en el show los polémicos payasos recibían aplausos en las redes sociales generaron cientos de críticas, pues los usuarios comentaron que se les están terminando las ideas y por eso recurren a la bebesita para dar más de qué hablar. ¡Gracias!